¿Qué onda muchachones? Hoy les quería mostrar cómo es que mi esposa lleva a mi hija a la escuela y atraviesa camino largo lleno de nieve. Bueno, ahorita en invierno, esto es para las familias que quieren venir, que tienen sus hijos, para que se den una idea más o menos cómo es, porque ella tiene que atravesar, sale por aquí y tiene que atravesar todo eso hasta allá. Por ahí está un caminito, por ahí, por ahí, por ahí. Y tiene que atravesar toda esa colonia para llegar a la escuela. Entonces vamos a mostrarles para que vean cómo es que lleva mi esposa mi niña a la escuela y, como les digo, para los que tienen hijos, se dan una idea de cómo es estar llevando a los niños a la escuela. Cuando les queda muy lejos, normalmente llega un camión por ellos para llevárselos a la escuela, pero como aquí está como a unos 10 minutos caminando, por ahí, como 10 minutos caminando, entonces pues no hay necesidad. Y en cada, por ejemplo, como en cada zona, ¿cómo les podría decir? Como en cada tipo de colonia chiquita, hay una escuela, o sea, cerquitas, yo creo que cerquitas tengo alrededor de 5 escuelas. Entonces, siempre hay escuelas cerquitas, o sea, nunca, nunca está una, una, una casa lejos de una escuela, no. O sea, primarias y secundarias. Ya cuando habla uno de preparatorias o de universidad, esa ya es un poquito más lejos. Pero hablando de, para los niños chiquitos, es, están, siempre están cerquitas. Y todas tienen parque igual, para que los niños en la tarde jueguen y eso. Pero, vamos a mostrarles cómo es. Aquí, vamos. Y esa es su ropita especial, para salir a afuera. Para que no se me congela. Sí, vamos. Bien. Vamos a... Vamos a bajar. Vivimos en el tercer piso, así es de qué. Go, baby, go. Adelante, mi amor. Tú adelante, corazón. No, ayúdanos. Porque tienes que... Tú eres la guía en este día. Camina, camina. Y abra la puerta, mi reina. Muy bien. Abra la puerta, mi amor. Eso. Ay. Lo malo de ahorita en este tiempo de invierno, que aquí en el pasillo está muy, muy caliente. Este... Y sale uno, nada más del departamento, hacia afuera, acalorizado, pero de una manera increíble. Porque como lleva uno tanta ropa calientita, pero sales allá afuera y te hace falta más ropa. Ya vamos bajando en el... Vente, mi amor. Vente, mi amor. Vente, mi amor. Y ahorita ya camine, mi reina. Vamos a la escuela. Normalmente cuando no hay nieve, pues bien a gusto, bien rápido que llegamos a la escuela. En cinco minutos ya estamos ahí, pero ahorita el camino está limpio, no hay nieve y eso es bueno. Nos permite caminar un poquito más a prisa por acá, mi niño. Porque cuando el caminito no está limpio, pues es más tardado, porque vas ahí haciendo tú el camino con tus piecitos. Así es. A ver, camina, mi reina. Aquí está despejadito, entonces es fácil caminar. ¿Sientes frío, mi amor? ¿No? ¿Vas a gustar, no? ¿Y tú? ¿Y tú qué llevas? Tú llevas tu gorrito especial y tu bufanda, ¿verdad? Ok. Caminen, pues, por favor, rapidito, porque si no, eso nos hace tarde. Miren, aquí la callecita limpia nos deja avanzar, pero hay veces que está nevando bastante y está toda la banquetita llena de nieve, como aquí. Y ahí anda uno, así anda el camino. Como el primer día de clases estaba, ahorita van a ver el senderito, todo lleno de nieve. Y yo con mi bebé, ay, porque llevo a mi niña que tiene cinco años a la escuela, pero tengo otra bebé de un año que si no está mi esposo, para dejársela ahí a él, me la tengo que traer y caminar sobre la nieve. De por sí con tanta ropa, con botas, es cansado. Y además, este, con una bebé, ¡guau! Así es de que cuando él está, ¡ay, qué a gusto! Porque una, no la saco al frío, ¿de acuerdo? Es bueno para ella, se queda calientita en casa. Y otra, que pues yo no me canso tanto, porque sí es cansado caminar en la nieve y más con peso. Este es el senderito que los primeros días no estaban descubiertos. Y tenías que caminar como por encima de toda esa nieve. Y yo con una bebé cargando. ¡Vamos, mamá! Pero bueno, es muy lindo también este lugar. ¡Vamos, mamá! Y yo no me gusta, porque si te cojas de mierda, a veces le irá a hacer el sabores. Y ahorita, bueno, ni me fijé a cuánto estamos, pero ahorita el clima está bien rico, porque no hay tanto viento. Cuando hay mucho viento, ¡ay, se siente más frío! Hasta las orejas le duelen a uno, las manos. Y ahorita no, ahorita está a gusto. Este, me imagino que debemos de estar sobre algunos menos ocho, menos siete. Pero el clima está a gusto. Con tu ropita calientita puedes andar tranquilamente. Y sí, ahorita, mira, este senderito está limpiecito. Camina uno a gusto. Malo, donde que esté nevando mucho y esté lleno de nieve. Ahí sí es más, incluso se tarda uno más en llegar a la escuela. Si normalmente hacemos cinco minutos, cuando hay mucha nieve, hacemos como quince o más. Con mis niñas, pues, porque la sender camina más lento. Y la bechave. Y normalmente, a veces, nos vamos por este camino. Pero, como por donde bajamos es una lomita y está muy lleno de nieve, no nos vamos por ahí. Así es de que hoy vamos a seguir por acá. ¡Vente! Sí, vente, vente, mi amor, si no se nos va a hacer tarde. Vente por acá. Vente. Vente. Camina, mi amor. Siga su caminita. Y todo este camino hemos caminado. Está larguito. Todavía nos falta. Vente. Correle, hija, si no se nos va a hacer tarde, mi amor. Vente. Y bueno, ahorita de aquí les vamos a mostrar hasta dónde está la escuela. Allá está. Y vamos a cruzar todo este campo. Normalmente es un campo verde, muy bonito. Pero ahora vamos a cruzarlo. Caminando. Y vamos a caminar por encima de la nieve. Aquí la gente ya hizo el caminito. Y es un poquito más fácil. Pero los primeros días que no había el caminito, teníamos que rodear por allá. Dar toda la vueltota para llegar hasta allá, hasta la escuela. Y cuando no está nevando, qué rico. A gusto, no hay problema. Pero cuando está nevando y cuando está haciendo viento y viene mucho frío. ¡Wow! Allá viene mi bebé. Y además todo ese camino recorrido, nos falta medio camino. ¡Córrele, bebé! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, mamá! Vamos caminando ya de regreso. Ya dejé a mi chiquita. No grabo la escuela porque no está permitido grabar ahí cerquita donde hay niños. Incluso pueden llamar a la policía. Miren qué bonito se ve ahí ahora que va saliendo el sol. La nieve. Y les digo, ahorita está facilito a gusto caminar porque ya el caminito está hecho. Ya la nieve abajo no está suelta. Entonces podemos caminar a gusto. ¡Ay, qué bonito se ve! Este es un país hermoso. ¡Ay, con tantas cosas bellas, hermosas! Y todo esto es de vuelta a mi casa. Ahorita voy caminando a gusto, tranquila. Porque hoy vengo yo solita. No traigo mi otra bebecita, pero cuando vengo con ella, siempre vengo con cuidado porque me caigo, le caigo encima y pues se la voy a lastimar. Siempre se ve larguito el camino, todo el camino a recorrer. ¡Espera! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es todo esto! ¡Ay! ¡Me encanta este lugar! ¡Es precioso! ¡Y más cuando no hace tanto frío! ¡Ay, qué increíble! Ahorita los arbolitos están sequecitos como es Dios con la naturaleza que ahorita con la nieve están sequecitos pero se acaba el invierno y llega la primavera y empiezan a florecer y se ponen tan lindos hermosos y es una cosa extraordinaria poder ver todo eso y 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